hola vamos a ver cómo agregar dos horas más al reloj se hace pulsando con el botón derecho del ratón en ajustar fecha y hora aparece un menú bajamos hasta donde dice adicional clocks clic botón izquierdo del ratón aparece otra ventana en la cual sí marcamos la primera casilla podemos elegir ya otra ciudad en el caso de que no aparezca la que deseemos para marcar otra que tenga la misma hora en este recuadro escribimos el nombre un nombre que relaciones que esté relacionado con esa hora incluso el mismo el mismo nombre que la ciudad aparece aquí ya con eso tendríamos un reloj adicional podemos agregar otro más por ejemplo estambul aquí puede escribir pues el país por ejemplo aplicar aceptar y ahora al pasar el punto del ratón sobre la hora deberían de aparecer dos horas más bueno pues eso es todo espero que os haya gustado dejarme un like he sido así de todas formas os agradezco mucho la visita un saludo chao chao